¡Vamos arriba! Hoy martes en la tarde, tarde noche, y este hombre continúa mandando fuego. Señores, Luis Sabinader no puede detener esta guerra. Que hay entre Hipólito Mejía y David Collado. Y es que el PRM, sin lugar a dudas, que se han desatado los demonios. Y es que Hipólito Mejía quiere imponer a Carolina Mejía por encima del bien y del mal. Porque lo he dicho reiteradamente que el último cartucho de Hipólito Mejía es su hija Carolina. Nosotros observamos que Carolina está figureando mucho con Luis Sabinader. Pero es que hay una especie de recelo, hay una especie de guerra, de confrontación. Hipólito Mejía y su hija Carolina de un lado y David Collado del otro lado. Y eso se ha convertido, como dije, en una guerra sin cuartel. Porque detrás de David Collado todos sabemos que está la familia poderosa, la familia vicina. y me informan que ese golpe, ese palo a la candidatura de Carolina Mejía a su reelección a la alcaldía está en peligro. Porque esa misma fuente me ha comentado en varias ocasiones del posible pacto entre David Collado y el candidato a síndico por la alianza. Tiembla el Distrito Nacional porque hay problema. Y yo lo había dicho que si Carolina pierde la alcaldía, Carolina estaría enterrada políticamente. Y una derrota de Carolina sería una victoria de David Collado y Lobicini. porque de Carolina a ganar sigue la dinastía de Hipólito Mejía, el reinado de Hipólito Mejía a través de su hija. Pero de ella perder le trancaría el juego para el 2028 que es en el año que todos ellos están pensando. Pero no hay 28 sin 24. El objetivo de David es que Carolina no pase. Lamentablemente el juego de la política es así. Se hace lo que conviene. quítate tú para ponerme yo y el fin justifica los medios. A David Collado no le conviene que Carolina Mejía salga salga victoriosa porque le trancaría el juego en el 28. David Collado no va ni como senador. Ya pasó por la alcaldía. David Collado anda detrás de una presidencia de una vice y luego en el 28 una presidencia. Pero también anda cabildeando la presidencia del partido. Don Dipólito está también detrás de la presidencia del partido porque la idea es adueñarse del partido para el 2028 del PRM y el que quede con la presidencia del partido pues tiene el sartén por mango. Hipólito Mejía está decidido si Carolina no pasa va a desbaratar ese partido. Sin lugar a dudas si Carolina no pasa van a desbaratar ese partido. Si Carolina no gana la reelección en la alcaldía ese partido lo van a desbaratar porque Hipólito está decidido a jugarse la última carta con su hija Carolina Mejía pero los vicini están decididos a jugarse la última carta con David Collado por lo que el PRM tiene un futuro oscuro pero analizando con profundidad el año 2024 el año 2024 se espera una batalla al más alto nivel entre la posible alianza que cada día tambalea más y Luis Abinader corona el poder estatal contra la oposición y el hombre a vencer es Leónel Fernández Rey pero vamos a visualizar varios escenarios si Luis Abinader se queda con la victoria retiene el poder en el 24 entonces inicia agudizar y el pleito interno la puja de Hipólito Carolina de un lado David Collado de otro y el grupo que quiere subir con una candidatura hasta el que cuida el perro va a querer forjar una candidatura y sacarla al aire para dejarse ver y tocar del pastel pero vamos a suponer que Luis pierda si Luis Abinader pierde entonces quedaría acto según la constitución actual podría volver en el año 2028 porque la constitución dice que son dos periodos y nunca más es decir si Luis gana ya estaría hasta el 2028 con esta constitución actual pero si Luis pierde Luis puede volver como candidato en el año 2028 que significa esto que el PRM por donde quiera que usted lo tire es una división letal porque hay un sector interno que si Luis pierde no lo va a aceptar en el 28 a Luis no lo va a aceptar en el 28 y ahí viene la división letal es por donde quiera que yo pronostico la división del PRD del PRM es la misma vaina es un pronóstico certero que el PRM por donde quiera que usted lo tire es una división letal segura precisa y concisa y eso lo vamos a ver a través de que pasen los años 2026 2027 ustedes verán lo que le espera a ese partido ya el PLD vimos la división la guerra que se vivió hasta terminar con la ruptura definitiva vimos previo todo el mundo lo vivió del cual Hipólito Mejía fue protagonista de la división del PRD entre Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía Hipólito bailando otra vez en esta nueva división del PRM donde Hipólito es el principal protagonista solo queda esperar y el tiempo es el mejor autor y le va a dar la razón a quien la tenga hasta aquí mi comentario lo no no Gracias.